¡Nadie me reclama! ¡Nada! ¡A poquito! ¡No hay un moreno! ¡Uy! ¡Vaya y mi vida! ¡Y oh! ¡No hay un moreno! ¡Y oh! ¡La fama! ¡Ayuda! ¡Hey! Desde el día que te marchaste, sin motivo y sin razón Este día tú terminaste, con lo que había de nuestro amor Y esto que fue lo mejor, contigo no soy feliz Por eso mi corazón, no tiene espacio para ti Desde el día que te marchaste, sin motivo y sin razón Este día tú terminaste, con lo que había de nuestro amor Y esto que fue lo mejor, contigo no soy feliz Por eso mi corazón, no tiene espacio para ti ¿A dónde vas mi vida? ¿A dónde vas mi pared? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Aunque me encuentres mal, voy a sonreír Los recuerdos tuyos, los voy a enterrar Pero te aseguro, te voy a reemplazar Si pienso de mí llorando, estás muy equivocada Ahora que estoy gozando, nadie me reclama nada Si pienso de mí llorando, estás muy equivocada Ahora que estoy gozando, nadie me reclama nada Si me vuelve tardecita, nadie me reclama nada Y si llego al día siguiente, nadie me reclama nada Si bailo con las muchachas Si bailo con las muchachas, nadie me reclama nada Y si me echo unos traguitos, nadie me reclama nada Y si me echo unos traguitos, nadie me reclama nada Nadie me reclama nada Si me voy por la mañana Nadie me reclama nada Ando con quien me da ganas Nadie me reclama nada Si me voy por la mañana Nadie me reclama nada Ando con quien me da ganas Vale la pena andar solo de vez en cuando Es porque cuando uno llega a la casa y ve esa soledad Ay Dios mío que uno toca así Al lado no encuentra nada Ave María Ave María ¿Qué hice? ¿Qué hice? Lo más lindo del mundo Con la mujer ¡Carajo! 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 ¡Arrador! 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 Si vien estábem así llorando estás muy equivocada ahora qué estoy gozando Nadie me reclama nada Si piensas ven llorando Esto es muy equivocada Ahora que estoy gozando Nadie me reclama nada Si me doy de tardecita Nadie me reclama nada Y si llego al día siguiente Nadie me reclama nada Si bailo con las muchachas Nadie me reclama nada Y si me echo unos traguitos Nadie me reclama nada Si me doy de tardecita Nadie me reclama nada Y si llego al día siguiente Nadie me reclama nada Si bailo con las muchachas Nadie me reclama nada Y si me echo unos traguitos Nadie me reclama nada Nadie me reclama nada Si me voy por la mañana Nadie me reclama nada Ando con quien me da ganas Nadie me reclama nada Si me voy por la mañana Nadie me reclama nada Ando con quien me da ganas Eh, yo, je, ni, mi vida Eh, yo, je, ni, año Eh, yo, je, la, je, ni, marada ¡Ay, cuchi, cuchi! No se afloja, no se afloja la rodilla, carajo Ahora José Benjamín, carajo ¿Qué dice José? ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi! Está el hombre, está el hombre Oye, métele cañaña, métele cañaña, potri, carajo Que no se relinche todavía, no vaya a relinchar, no vaya a relinchar todavía Oye, el amigo, el hijo de Benjamín, Benjamín Junior, compartiendo Saludos, saludos para el hijo de Benjamín, Benjamín Junior, saludos ¿Qué? ¿Te estáis temblando mucho? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Está haciendo efecto ya el guariquitán? El herrerano Bien, donos Amén.